¿Qué es lo que se sienta en el arbitraje? ¿Qué es lo que se sienta en el arbitraje? Es lamentable lo que estoy diciendo, pero es verdad. Pero el arbitraje ha sido malo este año, totalmente malo. Tenemos muchos árbitros que tienen insignia FIFA, digamos, que no la deberían tener porque no la merecen y no están capacitados para tenerla. Mira, esa sanción que le sacaron a José Jordán, eso es como hacerse la burla, digamos. Y lo que él causó, el daño que causó, porque eso fue premeditado, digamos. El que conoce de arbitraje sabe cuándo el error del árbitro es involuntario y cuándo es voluntario, porque se lo nota. Entonces vemos constantemente que los errores son voluntarios, son direccionados para perjudicar a un equipo y favorecer a otro equipo. Eso se lo ve, se lo ve en todas las fechas. Y eso no lo pueden tapar con nada, eso. Entonces, esas sanciones que sacan son una falacia, digamos. Es algo que no tiene sentido. Ahora, lo que se deberían hacer es que el árbitro que se equivoca, hay que votarlo, digamos. Pero votarlo, pues, que ya no dirija más. Así el árbitro va a tener más conciencia y va a decir, bueno, no voy a pensar dos veces si hago o no lo hago.